¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más al canal, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y traerles este nuevo gameplay de PlayerUnknown's by the Ground Porque a todos nos gusta este juego y bueno queremos todos jugarlo. ¿Qué estoy haciendo con estos auriculares? No sé, me los he puesto porque estoy totalmente despeinada y... A ver, esto me lleva un poco el pelo. Decidimos con unos amigos ahí y éramos siete, decidimos hacer un team de siete presionando todos juntos Ready en PlayerUnknown's Y para aparecer en el mismo mapa y resultó, y el resultado es súper divertido, espero que les guste muchísimo la verdad. No es trampa porque es pura coincidencia, o sea, salió, salió e hicimos unas partidas ahí donde nos divertimos muchísimo. También quería decirles que muy pronto voy a estar haciendo transmisiones en vivo en YouTube de preguntas y respuestas y jugar a juegos offline Porque juegos online me consumiría bastante internet y yo tengo un internet demasiado malo, tengo que ser pete, mi internet no, no aguantaría, estallaría todo, sería una catástrofe Y nada, no, 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 no se puede. Y nada, no, 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 no se puede. Bueno, estamos aquí con Erickson ¿Qué onda? Con... Con Luis, Luis Zero Con Luis, estamos aquí hombre, todos aquí y vamos a jugar una partida de ocho, los pelotudos De manera que... Con Marce, de Chile Hola, hola Y bueno, con Francisco, con Arold Valiant Una, dos, y tres Que no, what the fuck No, no, mapa nuevo Mapa nuevo No, 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 no Pues... Tres Mapa viejo Noventa y tres se han unido, cuarenta y seis segundos Y disminuyendo Estamos en la misma, estamos en la misma Cuarenta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y uno Bien ahí Táquense la ropa Táquense la ropa Genio Che, pará, hay que hacer caer al chino antes Al chino este antes Aquí en Primors, marquen todos Primors Primors Que caiga aquí No, 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 que caiga el chino nomás El de nosotros Que se tire Ah ¿Por qué marcamos nosotros si nosotros nos vamos desde... Sí, p*** ¿A dónde? Sí, sí No, no, no No se tiró el chino Aquí, aquí, el militar Vamos a militar Que se tire Que se tire Esperen que... Que el chino, boludo No, 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 que se tire el chino Esperemos hasta que el chino se tire Tirate chino Ahí está, se tiró Listo ¿A dónde vamos, Mr. Power? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a Mr. Power Nico, es como lo viste en el capítulo de Simpsons Aquí era Branson, Missouri Y se fue a... Bron... Bronzo Uh, uh, uh ¿Quién es que viene con ropa? Aquí hay alguno ¿Quién es? Ajá, ¿Quién es ese boludo? Ah, sí, hay gente con ropa en la otra fábrica Ojo Acá también Aquí hay uno con ropa El palasco, de puta No, pará, que hay uno con ropa, boludo Ah, me voy a matar Qué tinte que hicimos Noooo, Erickson Qué verde Otra mano, me toca Milaro que habíamos coordinado La puta que no pasa así Ocho, parece que es un giro con una pistola, boludo Ahí viene el... No puede ser Chino Noooo Me mataste, chino puto Chonima, chonima Chonima, chonima Chonima, chonima Estamos en el mismo app ¿Cómo de vos te juegas sus con los peores? Fatita Si no hay en Asia es de 8, no, o sea... De mal en peor Estamos yendo, ¿no? Te pudo un cheat de una Sí ¿Ha caído un team aquí o no? De... Vaya Veo Creo que son ellos los que están cayendo Un team de un nudista Sí, 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 hay... Yo vi dos team extras Soy yo, soy yo ¿Alguno de ustedes? Yo, yo soy, yo soy No me mates Es un... ¡Ah! ¿Quién me ha tirado? ¿Quién me ha tirado? Lo dejé afuera, ahí Lo maté que te tiró Ah, debí estar ¿Compañero? ¿Quién está, cabeza? Sí, sí, sí ¡No! Voy, 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 voy Sí, boludo Lo has llenado de tiros, vos Lo has llenado de tiros Lo has llenado de tiros ¡No! ¿Qué haces? Ahí, boludo, hay uno Otro, otro, otro Me cagaste a tiros, boludo Y bueno, es que el... Gaje de oficio también ¡No! Si me disparaste antes que estaba el tipo ¡Jajaja! 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 Pobre Iger, boludo De nada, enséñame ¿Querés un NASCAR L? Luz Ah, no, sí, tengo Sí, tengo ¿Cómo le ofrece a la gente del otro equipo? ¿Y ese? ¿Y ese? ¡No, no! ¿Quién te dejó? ¿Y ese quién es? ¿Y ese? ¡No! ¡Me bajaron, me bajaron, me bajaron! ¡Con el car mal! ¡¿Qué?! ¡No! ¿What the fuck?! Sí, estoy diciendo, loco ¡Hay un heel con un vestido de blanco, boludo! ¡Sí! ¡Qué heel, boludo! ¡No! ¡Listo! ¡Estamos! El loco, ¿usted está haciendo equipo de ocho también, el loco? ¿Vamos de equipo? ¿Y son ellos, wey? ¿O no? Hay gente en pelota Están ventilando No, no, veo uno con remera roja Uno con remera roja Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo ¡Sacate la ropa, weybón! ¿Quién es esta pelada? ¿Vos sos vikingo? ¡No! ¡Ah! ¡Vos, vos, vos! ¡Vos, Iger! ¡Iger, Iger! Hay una abajo, hay una abajo Luz Ajá, a ver Acá chaleco, eh, le va el dos Luz Voy, 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 voy ¿Quién carga una escopeta? ¡Eh! ¿Quién me está disparando? Me va apuntando Chico, contestenle a Iger, boludo, se está poniendo para el disco Yo ando con un chaleco negro, ¿no? Así que no me disparan si me venda una rubia con un chaleco negro Ah, sí Tranqui, tranqui, no me mates a tu comp... O sea, no tiene ni como confundirte conmigo, ¿no? Le pegá igual, ¿no? Que te parió ¡Pero cuidado, cuidado! ¡Uy, boluda! Me pegaste, eh En el piecito Tomá, tomá, tomá Vení, vení, vení No Tomá, vení, vení Música Eh, eh, eh No me maten, no me maten ¿Quién es el que me está apuntando? ¿Quién es a vos, Iger? Eh, acá hay un tipo, lo voy a pisar ¡Ah, boludo! ¡No, no, no! Estaba más adelante Eh, hay un gil acá en la camioneta ¿Dónde? Sí Chiforce, anda con la vikinga Así va yo uno y uno Listo, vení UMP mejorada No quieren nadie Yo, yo Listo, vamos Mira, dos y dos en la camioneta Y ellos tres en la moto ¡Qué animales! ¡Qué animales! ¡Qué animales que son, boludo! ¡Qué camioneta! Chiforce Camioneta, 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 camioneta Camioneta, camioneta, camioneta ¡Vamos a la camioneta! ¡No! ¡Pero nosotros tenemos motos! ¡Estamos peor, boludo! Chiforce, ahí tienen la otra ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es la carrera de Pug ¡No, boludo! ¡Miren, pasó un tipo de vestido! ¡Pasó un tipo de vestido! ¿Qué? ¿Dónde, Ihen? ¿Dónde, Ihen? ¡No te veo! ¿Qué haces, Ihen? ¡No! ¡Ese es G-Force! ¿Y G-Force qué haces con ese pantalón, boludo? ¡Pero tiene pantalón, boludo! ¡Tiene pantalón! ¡G-Force! ¡G-Force, tenés pantalón! ¡Sacate el pantalón! ¡No! ¡Bombo, boludo! ¡Hay 84 ahí! ¡Tiraron bomba! ¡Fenís G-Force, vení, vení, vení! ¿Qué hacemos, Iker? ¡Vamos! ¡Pasa que yo no los veo, no los distingo quién es quién! Ahora sí sí, me da largo para cu... ¡Ahí ya lo maté! ¡Eh, eh, eh! ¡Marcelo, vos es el que está tirado! ¡Me voy a salvar! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a salvar! ¡Me voy a salvar! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Se muere, Marcelo, boludo! ¡Vengan! ¡Muere, muere! ¡No! ¡No! ¿Ese quién estoy esperando? ¿Es alguien de ustedes? ¡Pará, pará, boludo! ¡Viste! ¡No distinguimos quién es quién, boludo, de lejos! ¡No, no se distingue! ¡Pero a ver que ya matamos a todos, huevón! ¡Pero lo que dice Sony! ¿Por qué no vas a decir quién es quién? ¡Nah! ¡En bola! ¡Ah! ¡Vos sí! ¡Vos sí porque, bueno, sos negro! ¡Vos sí porque yo vi algo negro en la arena blanca! ¡Y dije, éste tiene ropa! ¡No! ¡Vale, carajo! Te aparecía la camioneta y aparecía nuevo ¡No! Tarjeta gráfica... ¿Cuántos quedan ustedes? Dos Iger y la vikinga. Nosotros tres. ¡Aca! ¡Ay, casi le huele el gorro a uno! ¡A Iger! ¡Avanza en la zona, boludo! ¡Ah! ¡Que tiro! ¡Por patear! ¡No! ¡No te veo, boludo! ¿Esto te dio? ¡Uh! Dale vikinga, dale vikinga que te alcanza la zona! ¡Dale! ¡Cachate! ¿Estás llego? ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Morí! ¡Ah! ¡Qué fuegón que sos force! ¡Siempre te pasa lo mismo, boludo! ¡Ahí está! 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 ¡Yaутств… ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo seguimos! ¡Oh! 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 ¡Oulfento! ¡Bien, bien! ¡Para, para, queda Iván con dos! ¡Bien, bien, Iván, bien! Es que no, Iván está jugando, boludo. ¡Bien! ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Qué grande, boludo! ¿Claro? ¡Sí! ¡Doba, mataz con la granada, boludo! ¡Es un grande! ¡Viene ahí, Iván! ¡Vamos! Che, ¿me puedo cambiar de equipo? Muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí. Esto es un viernes y quiero subir el video mañana, el sábado. Entonces estoy grabando esto súper rápido y quiero ahorrarme mucha edición para subir rápido este video. Espero que les haya gustado muchísimo, la verdad, denle ahí al botón rojito ese que dice... Suscribirse, ahí, ¡pac! Nada más que eso, nos vemos. Los quiero. ¡Bye!